Hoy tengo el diablo en el cuerpo, me abraza la fiebre de fosfos. Hoy me atormento el consuelo, me abraza la fiebre volar todo. Este delirio por ti, me consume, me fatiga y emborracha a la vez. Esta obsesión de querer, es infierno, pues yo voy a no nacer. Hoy, hoy, después de afloar el cuerpo, seguraste verte, de mi Dios y amarte, te veo costando de ti, tu huye de verdad sin ti. Hoy tengo el diablo, si tengo el diablo, hoy tengo el diablo. 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 ¡Gracias!